Siempre reconoce en la manga que me pide paz Sacra banda daga que se clava por atrás de las faldas y paz Y va a doler miante, tu falda, mi libre afuera, calma, verás La dignidad es un trauma, la diversidad de los versos que me entusias, vaya más Interviene y desarma la paz, atrás de comprender lo que digo mi amigo al bar, más secuaz Siempre tiene un as en la manga que le pide paz Sacra banda daga que se clava por atrás de las faldas y paz Y va a doler miante, tu falda, mi libre afuera, calma, verás La dignidad es un trauma, la diversidad de los versos que me entusias, vaya más Interviene y desarma la paz, atrás de comprender lo que digo mi amigo al bar, más